¡Aaah! Queremos reconocer que no basta aunque hayan más carabineros, lo dijo Constanza Martínez, la delegada presidencial de la región metropolitana, respecto a la modificación de los requisitos para ser parte de la institución. Las postulaciones carabineras aumentaron entre 180%, fíjense, en el 2023, harto, si había problemas con eso. Bueno, resulta que en detalle hay 576 nuevos policías que se están integrando a la unidad a lo largo del país durante esta semana. El 18% de ellos, 18% de ellos son 104, son mujeres, 27 de ellas son madres. En tanto, 62, 9 efectivos son padres, además de los 15 los que recién incorporaron son de pueblo originario. 72 cuentan con un título técnico o profesional, 63 de ellos tienen algún tatuaje, cosa que antes estaba imposible, o sea, dejaba imposible entrar a carabineros u otra institución. Ahora, tienen que ser tatuajes no visibles, lápiz no puede ser carabineros, entonces tiene que ser como que no esté en la vista. Bueno, la cosa que estaba prohibido antes, entrar con tatuajes a la escuela. Bueno, la autoridad precisó que el 75% de esta nueva promoción y dotación de carabineros tiene más de 22 años, porque también antes la restricción era hasta los 21 años. Pasar los 21 no se podía postular a carabineros. Entonces, todo esto hizo que entre el 180% aumentara la postulación a carabineros. Bueno, la cosa que hay que recordar además, que previo a los cambios realizados, para ingresos a la escuela de formación, la tope, como te decía, era 21 y todos estos cambios significados que haya más interesados. Lo otro que te quería agregar, y ahí dice la autoridad que queremos reconocer que no basta con que haya más carabineros, sino hay también condiciones de trabajo suficientes para poder realizar seguras y seguros esta función. Yo agregaría algo más, al menos lo que uno ha observado, y tiene que sacar buenos ejemplos de los viajes. Por ejemplo, yo viajé hace poco, y en el Chinatown la mayoría de los policías son de origen asiático, porque probablemente hablan chino, chino mandarín, entonces tienen una conexión con la comunidad. Si le hablan pueden entender a los chinos, o conocen gente del barrio, acá debería pasar lo mismo. Los que son de los pueblos originarios, ojalá instalarlo en esa zona, porque probablemente conozcan a la gente, a los parientes, a los amigos o algo, y eso es lo mismo que instalarlo, porque a veces los mandan a, porque por recursos a mí a nadie les conviene, porque los mandan a la zona, a resguardar, no sé, la frontera, tienen bonos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante entonces que si son parte ahí, ¿cuántos contamos de los pueblos originarios? 15, ¿viste? Que los puedan trasladar a zonas donde ellos conocen su gente y la geografía del lugar. Lo mismo que si son porteños, van a saber exactamente, y no sé, extravían en los cerros y qué sé yo. Creo que es importante, y también nos propusimos, ¿por qué no especializar a Carineo de Chile y darle un ala, como tienen los S7, los S10, los S9, tener una policía turística? Que es súper importante en otros países, claro, porque en Valparaíso ahí baja la gente de los cruceros y los asaltan al toque. Entonces tienen que andar policía infiltrado y eso se ocupa en muchos otros países. Yo recuerdo que en Marruecos es súper importante la policía turística, porque protege precisamente a los que dejan capital y dejan dinero y divisas en esas zonas. Entonces Chile está considerado, y lo recomiendan en otras partes, no visitarlo, porque precisamente es medio peligroso para los turistas. Entonces con un policía turístico que se especialice en agarrar a los que andan atacando precisamente a estas personas, sería mucho más eficiente. Y es interesante, pero yo creo que están cortos. Fíjate que solo el 18% son mujeres. Yo creo que deberían ser más. Son incorruptibles, eficientes y además no les voy a hablar, no las podéis palabrear. No, el parte de una. No, me gusta. Yo creo que más presencia femenina en Carabineros, urgente. Vamos con la otra frase. Dice así. ¡Que se vayan todos! Podría haber llegado que se vayan toda la mierda. No, esto lo dijo Javier Milei, el candidato presidencial argentino. Ahora que se están cerrando ya las campañas, el candidato a la derecha cerró esta campaña. El líder de libertad dice... Ahí está. ¡Que se vayan todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que lo quede y uno solo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que creciéndan todos! Sí, como a lo borran, habrá. El 13 de agosto, un día importante para la historia argentina. Bueno, que dijo Milei, a muchos no les gusta mi forma, pero esta elección no se trata de mí, de ustedes, del país que queremos. Ahora dicen que es imposible que los argentinos voten a un presidente liberal y retrucó. Dijo, estamos preparados para representar a los argentinos de bien. Vayan a votar, tenemos que sacar a este país adelante y la única forma de hacerlo es ir yendo a votar, dijo Milley. Está estrecha la cosa. Por un tema como de efectismo, de uso de los medios de comunicación. Entró fuerte en los más jóvenes, Milley, que tienen la rabia de sentir que hay una generación completa de políticos que se lo han robado todos y varias generaciones. Algunos dicen que se estropeó Argentina desde Perón en adelante. Claro, que ante eso Argentina tiene una potencia mundial, hay que decirlo. Pero claro, y hay otros que son peronistas acérrimos, fanáticos, que no, Perón es lo más grande, no podés hablar de Perón. Lavate la boca. Me gustaría que Gustavo Cerati estuviera aquí, pero antes de eso, ¿quién lo dijo? Un mensaje. Hola, ¿tiene naranja? Un segundito que no están haciendo un documental, ¿quiere? Para alcanzar el éxito hay que trabajar duro. Venga más tarde, que tiene el sueño pesado. Y no va. Pago con el teléfono. ¡Perfecto! Vuelva pronto. Y poner el foco es lo más importante. Nuestros clientes. ¿Seguir viendo este documental? No. Si buscas documentar la mejor fruta, mejor elige Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. La frase que les dejé instalada, me gustaría que Gustavo Cerati estuviera aquí, lo dijo Nicole, la cantante chilena de 46, que trabajó con él, porque fue su productor y musical. Se refirió a una entrevista de que, claro, la música podría tener un contenido poético, como lo hacía el líder de Soda Estéreo. Dice que van a... Un poco la crítica va hacia los artistas llamados cantantes urbanos, ¿no? Que por la manera de componer su obra. Entiendo que son tiempos en que todo es más literal, pero la música tiene que ser poesía, dijo Nicole. Y además dijo, me gustaría que Gustavo Cerati estuviera aquí para enseñar a los nuevos artistas que la sensualidad se puede tratar con más poesía y no con tanta literalidad. A robó su sitio de que celebra un natalicio más de Gustavo, que habría cumplido 63 años Gustavo Cerati. Ahí está junto Nicole. Claro, sí. Tiene que, claro, pero son... Yo me acuerdo, a mí me lo arreglamos, eran contra el rap. Me decían, pero cómo, esas cosas que dicen... Y antes, contra el movimiento hippie, que son estos chascones, piojentos, y con esa música que... Siempre va a haber quejas, lo que venga nuevo. Lo que pasa es que si es bueno, que quede. Y si es malo, que corra. Yo escuché hace 20 años, tranqui, y yo te voy a hablar, el reggaetón... No, el reggaetón no, es una moda pasajera. El reggaetón se... Ahí está el reggaetón, todavía. Hay gustos para todos. Vamos con nuestro bloque ecológico en Talk Show. Green Shades Se llama esto, ¿eh? Es una cubierta vegetal para poder climatizar, bajar la temperatura de las fachadas. Además, purifica el aire de las ciudades. Bueno, la ciudad capital de nuestro país, Santiago, es una de las ciudades más contaminadas, fíjate. Está... Bueno, ni comparado con otras ciudades, la India y algunas de China, pero acá estamos en los primeros lugares, estamos siempre entre los 10 primeros lugares de las ciudades más contaminadas en la capital de Chile, por la condición que tiene, ¿no? Pero bueno, la cosa es que aquí se creó en estas pérgolas vegetales, Green Shades, que ya están viendo cómo las aplican, ¿no? Permite disfrutar de la frescura de las plantas en pleno verano, en las zonas más urbanizadas. Está buenísimo esto. Bautizado, como te decía, como Green Shades, este sistema de canopes vegetales proporciona la refrigeración natural a través de la instalación de toldos con vegetación en espacios cubiertos, transformando tanto lugares privados como espacios públicos. Las Green Shades se presentan como una opción especialmente atractiva en aquellos lugares donde no es posible plantar árboles, permitiendo así el disfrute de la vegetación y el frescor que este aporta. El aporte del Green Shades va más allá del confort climático, como pueden ver, estas pérgolas vegetales también mejoran la calidad del aire que respiramos, gracias a su capacidad de optimizar la absorción de CO2 y óxido de nitrógeno. Notable, bonito además, mira. Soy bonito, esto es estético. Pero además dan sombra. Sí, hay que plantar árboles urgentes. Les da con podarlo así a lo bestia y dejan el puro tronco. Árboles hay que recuperarlos. Está bueno eso, mira, mira, mira. Es decir... Sí. Buena, me encantó. Pausa comercial, ya volvemos. A la vuelta, noticias insólitas, señor Lápiz y por supuesto Felipe Vidal. Esto es Talk Show, no se lo pierda, ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso al Talk Show. Por la pantalla TV más, les quiero hablar de Housebrandt, el café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia que llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra café Housebrandt en www.europasecretas.cl o visita la tienda física del Puerta del Sol, 180, Las Condes. Muy bien. Oye, qué bonito gesto tuvo Beyoncé. ¿Sabes qué pasó? Que estaba en Washington, D.C., en Estados Unidos, presentando un show. Pero por razones climáticas se retrasó. O sea, partió más tarde. Y el problema está que la cantidad de gente que movilizó no tenía cómo volver a sus casas después. Porque el metro funcionó hasta cierta hora. Entonces ella se alcoó de su dulce y dijo, ya yo me pongo. 100.000 dólares le costó a ella pagar al metro para que corriera la hora de cierre por lo menos una hora más para que la gente después del concierto se pudiera desplazar hasta sus casas. Claro que es la media convocatoria. Así, bonito gesto. Fue esto el domingo recién pasado, antes de ayer. Fíjate, sí, antes de ayer. El domingo. Bueno, entonces pudo proponer... Ahí está, mirá. El atochamiento en el metro. Entonces, con este aporte que hizo ella, que es el costo que significa, por hora, alargar el servicio, logró entonces, finalmente, la cantante de Break My Soul pudo ofrecer otro concierto y otro espectáculo también para la gente que estaba ahí en la cercanía. Claro, ahí está el tema. Si hubo una lluvia torrencial que significó partir más tarde el concierto. Y por lo mismo, ella tuvo que desembolsar a la autoridad de tránsito del área metropolitana de Washington. 86 millones de pesos plata chilena al valor de hoy. Igual está subiendo el dólar. No baja. Está ahí. 8,50. Entonces, pero no le quedó otra, pero es lo mínimo. Anda a saber cuánto recaudó. Lluvia torrencial. Oye, tú, está medio climático, no lo cuestionen. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Oiga, esto está re bueno también. La concepción de música, un cura católico le está costando llevar feligreses. Porque en general, los más jóvenes sienten que esa solemnidad... Bueno, este cura se actualizó y le pusieron el cura DJ. Es un cura católico, mira. Tiene 200.000 seguidores en Instagram. El padre Guillerme Peisoto. Convoca a su feligreses a través de la música electrónica. El cura DJ. Ahí está en la jornada mundial de la juventud como escenario. Quiso ayudar al público con música, con sonas auriculares. Entonces, esto ocurrió en Lisboa, Portugal. Católic Session se llamó esto. Siete de la mañana, despertando a todos los muchachos ahí con... Y después iba el Papa. ¿Viste? Hizo la previa. Ni un cura. ¿Viste? Fue telonero del Papa. El cura DJ. No queda otra, viejo. Se tiene que modernizarse. ¿Qué me decís? Te arma la fiesta el cura. ¿Qué me decís? Sí, 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 sí. Es fin. Atento a esto mejor. Para alcanzar el éxito hay que trabajar duro. Venga más tarde que tiene el sueño pesado. Si buscas documentar la mejor fruta, mejor elige Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Esta información viene desde Rusia. Me cargan, ¿ah? Porque es como la tontera, esta cosa de querer destacarse en los medios, pero sobre todo en las redes sociales. Particularmente en TikTok, un gallo hizo un Lamborghini. Mira, ahí está. Lo está mostrando. Y lo empieza a hacer, mira. Está demostrando que en el fondo no son tan sólidos como uno podría creer. Pero no hay para qué desarmarlo, hombre. Lo hizo mierda. Este TikTok es lo único que quería demostrar que hasta el vehículo más sofisticado, caro, con este auto, ¿sabes cuánto vale? 250.000 euros. 236 millones de pesos. Lo hizo mierda. Ahora, la mecánica no la pudo destruir porque es más sólido el motor. Pero todo lo demás, mira. Igual me decepciono un poco. Yo esperaba que aguantara más un Lamborghini. Hablamos esa historia una vez, ¿cierto? ¿De dónde viene el Lamborghini? Lo hablamos, ¿no? Que era un caballero que hacía tractores. Y Kenzo Ferrari le dijo, ¿qué hay? Es el BOA auto. Anda a hacer los tractores. Ajá. Y ahí aparece el Lamborghini haciendo autos deportivos de alta gama, como le llaman ahora. Porque se picó con eso Ferrari que lo miró a huevo. Le dijo, ¿qué hay? Es el BOA ser auto. Bueno, ahí tenéis. Pues se desarman solo. No, no, es chiste. Pero este gallo aplicó fuerza. Aplicó fuerza, mira. Lo hizo mía. Bueno. Esto es del momento. Viene también fresquito desde Nueva York. Fíjense, lo transmitió un programa matinal. El Today. Sí, el Today Show. Y es... Oye, ve los lápices. Muy bueno. Es un acto de magia. Hecho por un... Antonio Díaz se llama, el ilusinista español. Los metieron en la caja. Observen bien. Transmitido en directo, ¿ah? ¿Qué va a hacer? El ilusinista, mira lo que logra. Ah, va. ¿Qué se notó aquí? Mira. ¿Qué se notó aquí? ¿Qué se notó aquí? ¡No! Explícate esa, por favor. Explíquense esa. Oye, eh. Está bacán. Sí. Porque tú decís, ya, para charlarlos tienes que matarlos por un túnel. Porque además, no es que sean personas que están de la misma técnica que los otros. Porque además los ponen en una posición que les pide que estén así, mira. Claro, tú podías decir, ya, ok. Tiene que ser algo así. Son personas del público, claro. Podrías contratar a cuatro gemelos que los veste igual. En un lado los fondeáis la base. Pero cachas la base, no tiene dónde fondearlo. Mira, mira, mira. O será una especie de pantalla con holograma y que... Bueno, por algo se llaman ilusionistas. Oye, no, pero para, para, para. No, no, sí. Es que está, mira. Está filete, viejo. No tenía... Sí, ya. ¿Qué se notó aquí? La hizo, la hizo. Ya, vamos con la otra. Esto fue un paracaidista. Que, claro. Ya, pero otro más. No, este gallo atravesaba las nubes. Que es una parte que te puede provocar... Porque él se tiró de bien arriba. Ahí está el paracaidista profesional Eric Finá. Lo publicó en redes sociales. Atravesó por completo una nube en una caída libre. A 200 kilómetros por hora venía cayendo el hombre. Durante 15 segundos se demoró en atravesar esa gruesa nube. Y después de que... Además la nube te puede engañar porque... ¿Qué pasa si va, está muy pegado el suelo? No. Y dice, va con chazo. No, el tipo desplegó el paracaídas cuando una vez que sale la nube... Y demoró 15 segundos en atravesarla a una velocidad, como te digo, de caída de 200 kilómetros por hora. Ahí va, mira. Ahí está ahí, así. Sí, la agüita en suspensión. Mira, a los 15 segundos se encontró si lo despejaba. Y ahí está. Está buena, ¿eh? ¿Viste que la tiran redonda? Ya, vamos. Atento a esto, por favor, antes. Conéctate a mil. Nueva bolsa prepago Wok. Con 2 gigas. Más minutos. Redes sociales. Y app de música ilimitada por 3 días. A solo mil pesos. Aprovecha y cómprala. Wok. Nadie te da más. Una verdadera revolución está generando en Australia un nuevo tipo de zoológico. Así es porque no hay animales presenciales, o sea, hay en vivo. Es todo proyectado. Te pasaste. Observen esto. Bonito. Buen trabajo. Esto es lo que se viene en el futuro, ¿no? El hologram zoo. Es un revolucionario concepto zoológico. Esto fue en Brisbane, en Queensland, Australia. A diferencia de los espacios tradicionales de zoológico, aquí en mil metros cuadrados, no hay animales vivos, como te digo, ni hay jaulas. Además, se utilizan hologramas en 3D proyectados con luz láser para recrear la experiencia de interactuar con diversas especies de fauna, desde ballenas majestuosas, como pueden ver en pantalla, hasta dinosaurios prehistóricos. Te pasaste. Se puede caminar alrededor de estas asombrosas representaciones. Se exploran los hábitats de todo el mundo y se experimentan, además, efectos 4D, que añaden aún mayor realismo a la prensa, como se puede ver en pantalla. Mira. Esta novedosa instalación fue desarrollada por Action Holographics y destaca la capacidad de tecnología de hologramas basada en láser para proyectar animales virtuales en el aire. Está buenísimo. Mira, mira. Caramba, caramba. Hiperrealista. Claro, 4K, 3D, láser y todo. Bueno, mira. Y con los... Bien. Vamos con lo siguiente. Esto también está bueno. Y esto ya está. Esto ya está, pero hay que esperar que los recursos permitan masificarlo y que muchos lo apliquen también en sus restaurantes, no solamente con un tema de imaginarse exactamente lo que uno va a comer. El menú. Porque uno en el menú te pasa en el celular, ¿cuál es listo? Tú lo vienes en el celular, ya no manipulás papel ni nada. Mira lo que hicieron ahora. Esto lo llevaron a otro nivel el menú. Observa este dispositivo. También una imagen en 3D. Cachá el tamaño exacto de lo que te vas a comer y qué aspecto tiene. Te pasaste. Se coloca sobre una superficie plana y muestran la imagen tridimensional de los platos. Claro, se hace un trabajo fotográfico. Tienes que sacarlo de todos los ángulos y después eso lo podéis proyectar. Pero mira. Claro, porque te da... Mira. Está buenísimo. ¿Cacháis o no? Top. Es bueno. Me encantó. Ahí está el trabajo de cómo se produce entonces por cada plato. Y después de la unión de todas esas fotos logran el 3D en 4K. Y mira la proyección. Hasta el chef te hace las recomendaciones. Y va pensando... Oh, qué bueno que... Y ahí viene otro plato, mira. Ahí aparece el otro. Otro nivel, ¿eh? Otro nivel. Pausa comercial. A la vuelta, señor Lápiz, el talk show. Ya volvemos. Después de que el otro día, un sobrino estaba haciendo saltos y trucos con su monopatín y se le rompió. Pensamos que no tendría arreglo, pero descubrimos que con Poxipol le das una vida más a tus cosas. Fue muy fácil de reparar. En solo 10 minutos, Poxipol pega metal, cemento, losa, madera, mármol y muchos materiales más. Amar resiste hasta mil kilos y es resistente al agua. Poxipol, uniones que resisten más. Poxipol, ahí está. Muy bien. Y que también la pega es Lápiz. Señor Lápiz. Venga, ahí viene Lápiz. Oh, traje uno igual. Traje uno idéntico. Pero ahí lo rompió. Oye, ¿estás listo y preparado? Vamos con la primera. Esta es rara, porque fíjate aquí, encontraron una punta de flecha. ¿Y cuál es el chiste? Que tiene 3.000 años de antigüedad. ¿Y cuál es el chiste? Que está hecha de hierro. ¿Y cuál es el chiste? Pero que viene un meteorito. Ahí está bueno, una flecha extraterrestre en el fondo. Claro, investigadores del Museo de Historia Natural de Bernas, en Suiza, descubrieron esta punta de flecha a orillas de un lago. Fue fabricada hace unos 3.000 años, en la edad del bronce, fíjate. Con hierro proveniente de un meteorito. Esto fue encontrado en el siglo XIX, en orillas de lago, viene. Y bueno, dijeron que no tenían ni idea de dónde podía ser, hasta que ya llegaron a la conclusión los geólogos, al ver la composición del artefacto que incluye aluminio y un isótopo de vida corta que ahondaba en el sistema solar primitivo. Oh, pero que no está en forma natural en la Tierra. Pero ahí llegaron a la conclusión. Entonces, con varios métodos para comprobar la composición. Microscopía electrónica, rayo X y análisis de radiación de alta energía. La bola. Y ahí llegaron entonces con la conclusión de que se había hecho a partir de un meteorito de hierro que tenía mineral de camasita y taenita. ¿Qué dijo? Que solo se encuentran en objetos que caen del espacio. O sea, se comprobó y se demostró que la multa de flecha estaba hecha con hierro que venía de un meteorito. Buena. Hace 3.000 años. Bueno, está bueno esto. Soma nada. Soma nada. Y vamos con la siguiente. Bueno, esto, algunos sostienen que lo que ocurre en el hemisferio norte se replica después en el hemisferio sur. Y como las altas temperaturas fueron las características del verano que está ocurriendo en el hemisferio norte, probablemente en el verano nuestro, en Chile al menos, las temperaturas van a ser muy altas. Algunos hablan de 42 grados aquí en la capital. Un verano 2024 con temperaturas extremas se esperan en Chile, según varios expertos, y dicen que la ola de calor va a durar entre 3 a 10 días. No es que tenga que caerlo un día, la semana entera está enterrativo. Temperaturas pueden llegar hasta 43 grados, inclusive. En ciudades como Santiago Talca, en Talca, en Chillán, ni te digo, siempre. En esa cosa como la parte del valle, lejano de la costa, que es un clima y por lo tanto hay un viento más fresco. En Los Ángeles también, Los Ángeles haría mucho calor. Bueno, el cambio climático y el fenómeno del niño serían los factores que influirían más, y haciendo un verano más largo, y tendría consecuencias de la agricultura, lamentablemente. El aumento de temperaturas podría tener la fotosíntesis de las plantas, afectar la calidad de las cosechas, la producción de ríos, está un cagado. Básicamente sonado. Y la cosa es que, ¿qué hay que hacer? Cagarte calor. No, si a mí me preocupa la gente mayor. Pero ahí hay que empezar a cranearla, poner más sombra, más arbolitos. Vamos a hacer un tutorial de cómo hacer aire acondicionado casero. ¿Te acordáis que lo hablamos una vez con una cúlera esa de plumavit? Llenarla con hielito, le ponen tubito y un ventilador y se armaba algo y después a aminorar el tema. Porque si te pasa que dormir en la noche con la ventana abierta en verano, te entran los sancudos y te comen crudo. No, si una cosa por otra. Vamos a ver, ¿qué pasa? Sí, en esa zona hace calor. Oiga, yo cacho que existe este juego y alguna vez me invitaron, pero yo soy muy malo para los juegos de este tipo. Uno. Bueno, la cosa es que están ofreciendo un sueldo de 3,7 millones por jugar este juego. Mira, para poder promocionarlo. Ofrece este millonario sueldo. La empresa busca un fanático del juego y su postulación deberá presentarlo a través de TikTok para ocupar el puesto de medio tiempo de Chief 1 Player. Mira, tiene que jugar durante cuatro horas al día, cuatro días a la semana y te pagan por jugar. Hoy llega a 4.400 dólares por semana. Por lo tanto, 3 millones, 7 millones de pesos chilenos. Deben postular hasta mañana, nada. La pura de Celtino, en TikTok. Tienen más de 18 años y ser residentes en Estados Unidos. No, acá no corre. No es cansar de llegar. ¿Cómo es el uno? ¿Lo has visto el juego ahí? Uno va ahí y sale otra carta y se devuelve. Esa es, ¿no? Se devuelve y va para el otro lado. Ya, bueno Por eso pagan tanto Oiga Resulta que en un restaurante rural En España Fueron víctimas de un robo Pasaron los tipos Y se llevaron las patas de jamón Pero cantidad, pues viejo, cantidad La Guardia Civil Española finalmente Lograron detener a un joven de 25 años Con pinta de camarógrafo Por robar 26 jamones De un restaurante, como te contaba, en la carretera Fíjate que, ¿sabís cómo lo cacharon? Porque le hicieron detención al auto Y bajó el vidrio y estaba pasado jamón Pasado jamón En la imagen de las cámaras de seguridad del hotel Ubicado, como te digo, en esta autopista Y que además tiene un restaurante Mostraron a cuatro personas entrando por la ventana Saliendo por la misma vía con el botín Entre cuatro se llegan los jamones Bueno, aparte de detectar un intenso olor a jamón Al registrar el vehículo Reconoceron también la ropa y los atuendos Que estaban en la cámara que había hecho Contratado la situación Así que no hubo posibilidad alguna de huir Pero es que no te llevaste una pata Te llevaste, ¿cuántas eran? ¿Cantidad? ¿Cantidad? ¿Cómo? Por eso, pero Tantas patas Y van cuatro callos arriba del auto No cabís, po Oye, los meos jamones Te pasaste Y además el olor de los jamones Pasadito ¿Y tú? Me acordé de una película de Vigas Luna, creo que era, ¿no? Jamón 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 ¿Recordáis? Con Penélope Cruz y Javier Bardem Y ahí cuando Después, ahora ya son parejas que se casaron Pero en esa época como que pinchaban con jamón, jamón Y le decía así Tus pechos saben a jamón serrano y a cebolla ¿Te acordáis? Era como súper horny ¡Rico! Sí, pues Javier Bardem Y era muy joven Penélope Cruz, me acuerdo Jamón, jamón Y se agarra al final, ¿te acordáis? A jamonazos con el otro tipo Con el rival Oh, me acordé de esa película ¿Vigas Luna era? ¿Vigas Luna? Chequemos, por favor, para no quedar ahí con el horror Jamón, jamón Sí, puede ser ¿No? Bueno, vamos a seguir, la última Oye, fue detenido también en Estados Unidos Un tipo que le apodaron el acariciador de pies ¿Sabes por qué? Porque el tipo se metía de noche en las casas Y le empezaba a hacer cariñitos las patas a las mujeres Y fíjate que Las mujeres despertaban con el tipo Y ahí el tipo arrancaba Entonces lo denunciaron Un hecho delictual Porque uno, además Es intromisión En una casa Que no es la tuya O sea, invasión demorada Cada mujer se despertó en el momento En que el sujeto le acariciaba a los pies Explicó la policía local El hombre fue aprehendido Y lo escucharon en Facebook ¡Qué loco! Dice Una vez despierta la mujer Se enfrentaron al sujeto masculino Y este huía del lugar Bueno, la autoridad Invitaron a los moradores de la vivienda A asegurar sus casas Para evitar hechos parecidos Claro, porque en verano La gente con calor Abre las ventanas Y el tipo se asomó Vio las patitas Le hizo cosquillita en las patas A la señora Fue detenido por depravado Obvio Pero ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo más loco? Mark Anthony González Era que no Y ocurrió en el estado de California Esta situación en Estados Unidos Pero qué fetiche más grande Fetiche y metiche Las dos cosas tenía Agradeciendo las patitas a las niñas El susto que te pegáis No Te pasaste Ya lápiz Te pasaste Antes de esto decir Que el festival de videojuegos Más grande de Chile Vuelve Pero en un nuevo nivel Vive Festi Game Itaú 2023 Con invitados internacionales Como Jenny Kwan La voz de Chun Li Street Fighter 6 Y el hombre detrás del éxito De Tetris Kent Rogers Festi Game Itaú 2023 12, 13 Y 14 de agosto En Espacio Resco Asegura tus entradas En ticketplus.cl Vamos a la pausa Gracias lápiz Y ya volvemos Listo y preparado Felipe Vidal en Talk Show Ya volvemos Estamos de vuelta Y les quiero contar Sobre la fundación Make a Witch En Chile Make a Witch Ha logrado cumplir Los deseos de 2.500 niños Y niñas con enfermedades De alto riesgo Su meta es cumplir aún más Porque cuando lo hace imposible Se hace posible La fuerza y la magia Trabajan de la mano Ante cualquier desafío Súmate a la colecta digital Para que más niños Cumplan sus deseos Tu donación es fundamental Por eso te invito A visitar Make a Witch Chile.com Y hacer tu aporte Desde solo mil pesos Apúrate Solo hasta el 14 de agosto Ahí está La colecta digital Muy bien Y también recibimos Por supuesto A Felipe Vidal Felipe, Felipe, Felipe ¿Todo bien? ¿Pero por quién Juan Gabriel? Por último Tírame al ¿Quién me alteré? Luis Miguel No sé Ah, Luis Miguel Ah, Luis Miguel Ah, Luis Miguel ¿Viste que cacharon Que era Luis Miguel Por la oreja? Porque la oreja Tú sabes que es La huella digital De las personas Pero entrevistaron Además al tipo Que decía Que lo había doblado Su plantado Sí, ¿Lo viste la entrevista? Y ni se le parecía Era entero chanta Los argentinos Tienen de la que le pidan Ellos saben hacer espectáculos Con cosas que incluso Saben que no son ciertas Que da lo mismo Que sea mentira o verdad Lo importante Que sea entretenido Parece político Ah, dirigente del fútbol Ya También Ha ido creciendo Lentamente La acusación constitucional Que se va a presentar El lunes Oye, eso Le tienen ganas En contra del Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson Recordemos que Esto es encabezado Por republicanos Pero se van a sumar De Chile Vamos a sacar Algunas cuentas Se transformó en algo personal Claro Ya vamos a sacar Algunas cuentas Porque Digamos las cosas No, me carga Decir digamos las cosas Como son No es la palabra exacta Ya, pero partió con republicanos Digámoslo Digámoslo Digamos a rompe y raja Como decía mi papá Ya, perfecto No es una palabra De guapa la tele Pero se entiende Se tiró primero el republicano No, no, pero espérate A este disc con eso Aquí queda demostrado Perdónenme Señores parlamentarios Que cuando tú presentas Una concesión constitucional No necesitas Un sustento jurídico Tú Lo que tienes Es conseguir los votos Si tú tienes los votos Se va al ministro Corta Hashtag Corta Lo del sustento jurídico Es chiva Es una chiva pelúa Y en esta ocasión Yo no estoy defendiendo El ministro Jackson Por favor Todo lo contrario Lo que estoy diciendo Es que no depende Del sustento jurídico Depende cuánto piso Tienes al otro lado Y si al otro lado Tienen los votos Y se acabó San se acabó En enero Republicanos presentó Una acusación En su contra Se cayó por 68 A favor Y 76 En contra Por eso se cayó Y te acuerdas Que en Chile Vamos como que Algunos se plegaron Otros no Como que no Como que no prendió la cosa El escenario hoy Es otro El escenario hoy Es otro Pero Yo también quiero hacer Otra Digamos Precisión Que creo que es válida Y me incluyo Cuando se habla De republicanos Uno automáticamente Automáticamente tu cerebro Te lleva a que son mayoría Y tú automáticamente Te das cuenta No po Son mayoría en el consejo Pero no en el congreso ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente Pero caché que tenés que hacer Como un doble clic Como dicen los cíticos Pero después de lo que ocurrió Quedó la sensación De que era como el partido Número uno Por eso te estoy diciendo Las encuestas Trabajan para ello Pero te fijas Entonces hay que dar Un doble clic Bueno Como muy bien Dice el pollo Que yo lo interrumpí Lo lidera republicano Pero se sumaría Chile Vamos Ojo que acá Insisto Los números Son los que van Chile Vamos Udi Hablemos de RN y Evópolis Claro Pero Pero se suman otros Parece Claro Pero vamos primero Con la oposición Es que esto ya está claro Serían como Así como De Chile Vamos Y republicano Serían 61 Y ahí ya hay que empezar A sumar a la carrera Con Riva A 6 sociales cristianos A 4 demócratas En una de esas Pamela Giles Que también le tiene gana Llegarían más o menos 72 73 Se necesitan 78 Porque son Ya ahí Pero puede pasar Cualquier cosa En el oficialismo Habrían 68 Para rechazar Algunos dicen 69 Porque Enrique Lino Se sabe para donde va Y no se que Y que va a pasar Con el diputado Soto Te acuerdas que Hubo un proyecto De acuerdo La semana pasada En que toda la oposición Estuvo por Que el presidente Le pidiera la renuncia A Giorgio Jackson Salvo dos votos Que uno fue De Mike Torcini Que se equivocó ¿Te acuerdas? De Revolución Democrática Se equivocó Voto a favor Pero se equivocó Era en contra Y el diputado Soto Que había sido presidente De la Cámara Que estaba por sacarlo Entonces Muchos dicen ¿Cómo irá a votar El diputado Soto? Pero más y eso También hay Cada voto Importan este tipo De acusaciones Por supuesto Cada voto La doctora Cordero Está Desaforada Pero eso es Recuerda Una vez que llegue Eventualmente al Senado Porque primero Tienes que aprobarlo En la Cámara Y el Senado Juez Y es más Es más Si tú te fijas Los senadores Desde que empezó A tomar fuerza La opción No hablan Porque no pueden hablar Porque son jueces Y si llegan a hablar Se inhabilitan Entonces Callao que el loro Bueno Ahora Esto es el lunes Pero el tema es ¿Le pega esto a Jackson En el sentido De que él deciese Es que Porque algunos dicen Ministro Mejor de un paso costado Algunos dicen Que lo peor Que puede haber hecho La oposición Es hacer esto Porque lo victimiza Ergo Todo el bloque oficialista Lo protege No porque además Que la sensación De un régimen parlamentario Donde finalmente Los cambios Del ejecutivo Lo está realizando Desde el parlamento Hay que decir Que desde el gobierno pasado Existe en ciertos momentos Un parlamentarismo De facto Por eso te digo Pero también Eso es prerrogativa Del presidente de la república Decidir con qué ministros Cuente cuáles no Bueno pero la oposición Tiene la opción de Y yo aquí De nuevo voy a citar A mi colega Axel Calliz En Chile No hay un término medio O interpela A su ministro ¿Puedo ocupar una palabra En francés? ¿Tú me lo permites? Que básicamente vale callar Porque no pasa nada La interpelación Es como que tú dices algo Y el otro te contesta Y hasta ahí no más llegamos Qué fuerte tu palabra Y lo otro es acusarlo Y lo otro es acusarlo Y que sea destituido Y que además Queda cinco años Sin poder ejercer un cargo Entonces O es nada O es todo Es como decir Tenís que hacer firma mensual Y la otra alternativa Cadena perpetua Tiene que haber algo intermedio Y no existe hoy día Algo intermedio Y por supuesto La oposición Aprovechándose el ambiente Que hay Y todo el tema Va por Jackson Un datito nomás Un datito Solo una De todas las fundaciones UONG Que están siendo cuestionadas Y o investigadas Están ligadas A revolución democrática O en rigor Perdón O en rigor Voy a precisar Una Al ministro Jackson Como titular de desarrollo social Que es esta fundación Visible De la región de Atacama Que denunció la senadora Yanna Proboste ¿Te acuerdas? Solo una Entonces Hay algo lamentable Sí, hay algo lamentable En todo esto Por eso digo que es un tema Político más que jurídico Lo he leído por ahí también De varios que opinan De esa manera Que tiene que ver con Que el daño que se hace En términos de que Efectivamente hay fundaciones Truchas Y que arman estos Estos, digamos Mecanismos para Quedarse con recursos A través de Que realmente no se gastan Íntegramente En el propósito Para el cual postularon Y por algo se lo adjudicaron Sino que se pierden el camino Trato directo En ropa interior En comida Vaya a saber uno Que es bien escandaloso Claro, y me parece Que ese autor Hay que castigarla Perseguirla Y ojalá Ojalá Para que no se repita el tiempo Condenar Castigos ejemplares Claro El tema es que hay un montón De fundaciones Y te diría yo La mayor parte Por no decir La mayoría abrumadora Que se hace bien Que se hace bien la pega Y que se hace soporte social Y va en ayuda De los que más Lo necesitan Y cayeron en el mismo saco Como suele ocurrir En un país tan exagerado Y extremista como el nuestro Que ahora Porque claro De acá Pasamos Somos Somos de De péndulos Entonces ahora ¿Qué pasa con las fundaciones Que hacen bien la pega? Somos los mejores del mundo Somos los peores del mundo Por eso Que tienen larga data No se inventaron Para sacar plata En los últimos meses o años Tienen décadas Y vienen haciendo Una pega re importante El problema de la crítica Ahora Es que acá Se bajaron Los requisitos Sí Lo que te quiero decir Que el fondo Ok Hay que corregirlo Y hay que aumentar Los niveles de control Y fiscalización Pero que lamentable Que la retina Y la memoria de la gente Y queda la sensación De decir Oye Es un amigo Que forma parte de una fundación Al tiro de tu fundación Oye Me llamaron De una fundación Te quiero dar un dato El chiste El presidente De la comisión El presidente De la comisión Investigadora De la cámara de diputados Por el tema Convenios El diputado De renovación nacional José Miguel Castro Ojo que Hay un temita ahí Porque hubo Una entrega De trato directo Se está investigando Yo no estoy diciendo Que es absoluto Estoy diciendo Y dentro de esa fundación El tercio De la propiedad De su mujer Y se habían entregado Más de 500 millones De pesos Y se está investigando Él por supuesto Ya contestó Dijo acá Se está tratando De empatar El manotazo Adogado Yo solo lo pongo Como antecedente Respecto a Algo que es Bastante evidente Esto habría ocurrido En pandemia Por eso Pero Chile además Por muy pequeño Que sea nuestro país De solo 19 millones De habitantes Tampoco una aldea Como para que finalmente Todos sean primos Tíos Parientes Cercanos Maridos Mujer Porque todo finalmente Oye un sobrino Recibió De parte del Ceremi Que no se que Que el gobernador regional Y claro Pero tú Esto ya no es coincidencia Esto no es que es País de la chica Que seamos todos Conocidos y parientes Es que lo hacen Porque es una manera De arreglarse los bigotes Yo recuerdo siempre El ejemplo Del nepotismo Cuando al entonces Porque después fue senador Y ahora volvió a ser diputado Del PS El diputado Jaime Naranjo Sí Lo de la señora En un reportaje De Canal 13 La periodista Constanza Santa María Le preguntó acerca Del vínculo Con una mujer Que tenía nombre Y apellido Y ella le pregunta ¿Cuál es el vínculo? Y él le contesta De manera magistral ¿En qué sentido? Bueno ¿Saben quién era Esa señora Con nombre y apellido? La esposa Del diputado Naranjo Bueno ¿En qué sentido? Acá está pasando Sobrino Primo El tío No sé cuánto Entonces ¿Sabéis cómo se hace? Compañeros de partido político Escúchame ¿Sabéis cómo se hace? Te la cuento así Felipe Yo lo he visto Y lo he escuchado Y también he sido testigo De estas situaciones Oye Supiste que al No sé cuánto Lo van a poner de gobernador Lo van a poner de alcalde Un cargo Y por lo tanto Va a tener acceso A recursos económicos Por supuesto Ya Entonces el dato es que ¿Por qué no armamos una cosita A una empresa Que le preste servicio? Sea de aseo Sea de aseo y ornato Sea de lo que sea Bueno Lo que sea O armamos una fundación O algo Y entonces así el tío Me tira el recurso a mí Me lo adjudico yo Y ahí quedó la escoba Porque se confió Y se creyó Que la gente iba a actuar De manera honesta Y honrada Y no está pasando eso Hace rato Entonces Como digo Echa la propuesta Echa el subterfugio O el mecanismo Para poder estafar Y engañar En el fondo Cuando estamos hablando De recursos De todos los chilenos Por eso la indignación También crece Porque no es plata Del bolsillo de uno de ellos Es plata y recursos De todos los chilenos Que deben ir a un lugar Y están llegando a otro Que no corresponde Pero es vieja También Te voy a dar Dos ejemplos concretos Para cerrar un poco Lo que tú estás diciendo Que están así Fundación Democracia Viva Diputada De Revolución Democrática Expresidenta Catalina Pérez ¿Correcto? Representante legal De la fundación Su pareja El señor Andrade Ceremi de Vivienda De Revolución Democrática Fue jefe de su campaña ¿Ok? Fue jefe de su campaña Ahí está el vínculo Está claro La pregunta es ¿Para qué? ¿O por qué? Muy simple Muy simple Porque Catalina Pérez Si es que en una de esas Pierde la elección Ya tiene su fundación Tiene sus moneditas Que si se adjudican A fundaciones Que yo mismo había creado Claro Porque así Porque tú piensas Se hace su jubilación No Y no solo eso En la eventualidad Que pierda la diputación Porque con eso Tú tienes una plataforma Y puedes ir después Y lo de Camila Polisi Es de libro Camila Polisi Fue candidata a diputada Voy al tiro para mí Candidata a diputada Y candidata a alcaldesa Las dos las perdió Las dos ¿Ok? A ella le gusta Claramente el tema político Le gusta Está diciendo Digamos por algo Fue dos veces candidata Una apoyada Por el Frente Amplio La otra apoyada Por el Partido Radical Y para qué El tema de La ONG Que está Su actual pareja Que arrienda otra Para recibir Dineros De la gobernación Del Bío Bío ¿Correcto? Me sigue ¿Verdad? Sí, parece lavado ¿Para qué? Esos 250 millones de pesos Bueno Para la plataforma De dinero Para ir de nuevo A la siguiente elección Que seguramente Su intención No lo sabemos Déjame terminar Para la elección municipal Del próximo año La frase O el dicho Está perfecto Político pobre Pobre político Tú necesitas Influencia Y dinero Para ser político Lo que pasa es que En la derecha En general Se manejan más recursos económicos Y por lo tanto Ellos tienen sí mecenas O personas que entregan Importantes recursos Para esas campañas Y acá no Entonces tenemos que hacer Lo que podemos Y ahí Ahí entran a la La cosa delictual Pero además Acuérdate Que mismo las condes Un sobrino de la vinta Y ya le quitaron El contrato Dijeron No, esto no va a lugar Pero estaba pasando a Piola O el otro sobrino de Torreal Que estaba contratado En los Vitacura Y en los Nechea también Tenía doble contrato Entonces son sobrinos Son parientes Ahí deberían abstenerse Y el exalcalde Zavar Que contrató A una empresa Cuyos A una empresa Que uno de los socios Era el hijo Por eso Y eso debería abstenerse Si sabís que eso no está bien No, no está bien No solamente no se ve bien Sino que no está bien Pero el sistema lo permite Eso ¿Y sabes por qué lo permite? Porque los parlamentarios No cambian las reglas del juego Y la pregunta es ¿Y por qué no lo cambian? La respuesta usted la sabe Es como el secreto bancario Pausa comercial Ya volvemos Muy bien Momento para hablarles de Zubavit Este suplemento natural Hecho en base a vitaminas Y minerales Dirigió hombres y mujeres Sobre 15 años Con dos cápsulas diarias Está lista Siempre te cuento Pero es verdad Cada frasco Trae 60 Descansa para un mes completo Sus 30 días Tomando dos cápsulas diarias Ojalá en el mismo horario Al desayuno Así no se te olvida nunca Ya Tienes que ir a Zubavit.com Y ahí podrás escuchar Y ver los testimonios de gente Como te cuentan Que les cambió la calidad De vida enormemente Así que hay packs de 3, 6, 12 Hacer un pedido Te seré mucho más conveniente En cuanto a precios Así que ya lo saben Despachos a todo Chile Me quiero y me cuido Con Zubavit Pero además Están apareciendo ahí en pantalla Algunas direcciones Donde lo pueden adquirir Físicamente Por si usted tiene algún problema Con el tema de la internet O le complica Hacer el pedido A través de la internet Lo puede hacer físicamente Yendo a estos lugares Que están apareciendo Ahí en pantalla En todas sus direcciones Así que ya no hay excusa Lo puede encontrar fácilmente En esos lugares En esos locales Ya lo saben entonces Zubavit Ahí está Y seguimos junto a Felipe Vidal Si me permite Segundo nomás Muchas personas Me han parado en la calle Y me dicen Cuando tu academia de baile Se viene Bien Vamos con Perdón No es broma Para que no se burlen Tenemos una serie de pollo Que en algún minuto Hizo nata En Chile Pero Bueno Empezaron a aparecer Otras secciones Secciones de las cuales Tú te nutres Para tus otras secciones Del programa Y esta sección Es una maravilla Porque genera risa Y además Asombra En el público Que lleva por nombre Deportes insólitos Todavía se ha escuchado Hablar pollo Del fútbol Del handball Del voleibol Del basquetbol Ahora que vienen Los paraamericanos Pero nunca habías escuchado Seguramente hablar Del hobby Horsing Y fíjate Que es O sea Es la patana Europa Y además Entusiasma A los animalistas Se convirtió en un fenómeno Un concurso Esto Y fíjate Fue viral En las redes sociales Y atrajo A miles de personas En todo el mundo De acuerdo Con el periódico Mexicano Excelsior Finlandia De un paso audaz En el introducir Un concurso pionero De hobby Horsing En el 2006 Una novedosa iniciativa Que ha ganado popularidad En internet A presentar jinetes Que realizan acrobacias Y superan obstáculos Montando caballos De madera En lugar De utilizar Animales vivos ¿Tú jugaste Con uno de esos Con los chicos? El caballito de madera Sí Yo tuve ¿Pero era de plástico La cabecita Era más liviana Los concursantes Demostraron Una variedad De técnicas Desde trucos De acrobacia En el aire Hasta movimientos De alta destreza Buena convocatoria Todo esto Llegado al caos Sin el uso De sillas De montar E indoor Claro O a cualquier tipo De accesorio tradicional Que involucre Los caballos Mira Ahí están haciendo slalom No Y le ponen color Como que Le cortan el pelo Distintos colores Distintos materiales El caballito de palo Caballito de palo ¿Ves? Y es económico Porque no vas a tener que Llegarlo a veterinarios No 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 Claro Que te encargo las lesiones Si te caes acá Y fíjate que Por ejemplo En salto Te fijaste en la nieve Como corresponde Como jinete Como de quitadora Claro Ahí En fin A mí me hicieron la otra vez Que parecía jinete ingles Tira otro deporte Por favor Parece extraño Pero no lo es Salto extremo Al canal Pero en los países bajos Es raro eso Salto de arriba Pero en los países bajos Ah este No es conocido Así partió todo Se está mostrando Los orígenes Exactamente Llegó a los niveles Que son No 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 Yo sigo esta competencia Saltador más lejano Así se llamaba Pierlipen Viejo Pero esto de Muevemasas Oye Es solo para valientes Mira como va Es una especie Exacto con garrocha Claro Pero tiene que Mira Lo más lejos posible Claro Sobre una masa de agua Con la ayuda De una pértiga especial Y tiene que tratar De llegar al banco de arena Que está al frente Claro No caer al agua Y para eso Tiene que lograr Escalar Exactamente Subir en lo que más pueda La pértiga Para poder Ahí Eso Pancho ¿Me puedes poner música De leyenda por favor? Cuenta la leyenda Que esto comenzó Como una forma De cruzar canales Sí pues Y zanjas para los granjeros En el siglo XVIII Pero desde entonces Se ha convertido En un deporte De competición Con campeonatos Celebrados Por todo el país Mira ahí Ahí el hombre Estuvo bien ¿Viste? Es 22 metros Sí Muy bien Ahí está Está bueno Tírate otro Seguimos con Deportes Insólitos Está distraído Cabito Ciclo Ciclobol ¿Qué? Ciclobol ¿Qué? Ay mira Los suizos Contra los alemanes Fíjate que Nicolás Edward Kaufmann Inventó este deporte En 1893 Es una mezcla De ciclismo Y fútbol Ah pero Y se patea Con la rueda Delantera Claro O como Gabito Con las dos piernas Así que los dos jugadores De cada equipo Tienen que lograr Marcar goles Ahí mira Lo bloqueó Fíjate que este deporte Es original O más bien popular En Alemania En Suiza En Austria En Bélgica En República Checa Y en Japón Hay campeonatos mundiales Desde 1929 Y está regulado Por la Unión Ciclista Internacional Fíjate que La Unión Ciclista Internacional Regula este deporte No el fútbol Es más cercano Al ciclista Con atención a la gradería Claro Es repleto Aquí no hay gente Ni a ver el fútbol Muchos goles De bicicleta acá Bien Pero observa Y fotógrafos La media cobertura Viejo Acá la gente No hay ni a la U No es verdad Que a Colo Colo Van tanto Ya Seguimos con Deportes Insólito Gracias Chango Me gustó esa ¿Cómo se llamaría este? A ver ¿Cómo te va con esto? Sepak Tecrau 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 Sepak Tecrau Data de la época Del sultanato de Málaga Entre 1600 Málaga Perdón Entre el 634 Y el 713 En el sueste de Asia Me imagino Después de Cristo Es como una mezcla Entre voleibol Exactamente Es muy parecido al voleibol Pero con una pelota de caña Que solamente se puede tocar Con la cabeza y los pies Es muy popular en Tailandia Camboya Masia Tiene claro como Malasia diría yo Laos e Indonesia Malaysia Malaysia Es como lo que se hace Los brasileños juegan así En el fútbol playa también Cachai Igual en las prácticas De algunos equipos de fútbol Este se llama Tenis fútbol Claro Porque el clavo La resto un poquito más abajo Lo que pasa es que tiene mucho De taekwondo Claro Ahí está O del boxeo tailandés también Exacto Entonces Mucha habilidad por ese lado Yo por ejemplo Si me llegaba una pelota Ahí ¡Pum! Para el otro lado Oye Yo tengo un buen golpe ¿Cerramos con esta o nos queda? No tenemos más Ya Esto sería Cheeseboxing Chess O chessboxing Yo soy de ajedrez Chess Claro Porque el cineasta francés Enquil Bilal Lo inventó en 1992 Y se llevó a la práctica en 2003 Se intercalan 3 minutos de boxeo Y 4 de ajedrez Oye pero con un cacho que hay medio groggy Y con los mismos guantes que se pone Pancho cuando musicaliza Fíjate que son 11 rounds En total entre las dos disciplinas En 2004 se celebró el primer mundial de este deporte Y ahora ya Ahora se ven los letras Igual es loco porque es un deporte de mesa Que no tiene nada que ver Déjame aturdido Porque Hackemate se te olvidó Ahí va Y ahora los cornetes 3 de ajedrez 4 de boxeo 4 de boxeo Ahí está ¿Ves? Interesante Igual está bueno ¿No? Mira Es boxeo Ah pero yo digo Claro que de técnica de boxeo tienes poco Sí Este lado Te fijas que no es ortodoxo No Te fijas que el boxeo El boxeo El ejemplo siempre en punta de pie Ahora Si querés hacer un Mohamed Ali Vas a hacer el dive Bien Y cerramos con ¿Cómo cerramos? Sí Esto es en Alemania Yo creo que te va a gustar ¿Por? Trineo pero desnudo Ah ¿Y a todo cachete? Bien Todos los años en la nevada ciudad balneario alemana La gente se reúne para descender una colina nevada Sin más ropa que sus trajes de cumpleaños En el evento que se celebra a mediados de febrero Y atrae a unas 25 mil personas Participan hombres y mujeres de todo el mundo Los competidores se lanzan en trineo para ganar un premio de Mil euros Un poquito más de 945 mil pesos chilenos Y aunque la idea de bajar desnudo una colina puede parecer un poco desalentadora Oiga señorita por favor Los organizadores se toman la seguridad muy en serio El casco por ejemplo pollo es obligatorio Y los participantes y las participantes solo pueden deslizarse por pistas especialmente designadas Obvio Dicen que todo por el frío se disminuye a su mínima expresión Ok gracias por este informe Tenemos más deporte insólito Y ojo a yo creo que esta sección llegó para quedarse Bueno en fin Detrás de cada logro hay un gran equipo Detrás de cada desafío hay un gran compromiso Eso se trata una red Una red que te apoya y no para Nadie te da más Vamos a la pausa Y ahí cerramos Vamos a la pausa Ya lo vemos Te quiero contar que a partir de las 22 horas TVMAS está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años Y al momento estoy presentando nuestros videos Felipe Si señor El título Increíble arte en una muralla Pero es un efecto No mejor no lo voy a decir porque si lo digo mato la Por favor pongan atención Oh que heavy No 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 pero es que tenéis que verlo bien Seguimos por eso Que heavy uno dice Oye que heavy La grieta Se va a caer el muro Se va a caer Claro que está Es un buen trabajo Ahí tenéis un trabajo decente Bueno ¿Cómo ahí tenéis un trabajo decente? ¿Te quisiste pedir a lápiz? No 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 Ah ya No no Me refiero que hay gente que hace tontés Y no hay aporte No pero buenísimo Ni propuesta Muy bueno Muy bueno No realmente bueno Oiga Sería algo difícil a veces es lograr estacionarse Los espejos y eso hoy día la tecnología lo permite Te pone incluso surco y todo Pero este gallo no Es de lo antiguo Y de lo que sabe estacionarse Pese que aparentemente es muy dificultoso Claro Mirando Se estaciona mirando Ahí es el viejo truco Y una chiquilla Oye pero Y como se debe estacionar o no Ha curatado Rompiendo el mito de que las mujeres no son buenas conductoras Que eso ya fue superado hace mucho rato Es una estupidez Y era porque no tenían las oportunidades Ni las posibilidades Pero son buenos pilotos Bueno Mira 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 Ahí A pulso Ojímetro como le llamaban Porque antes te acordáis El golpe avisa O sea no aquí no podés ir para andarte un poco Mira mira Entró justito y apretadito Pero entró Como te digo Como se debe estacionar Aculatado Y no es fácil Con un camioncito así Mira en medio de camión Ahora Afortunadamente Tiene dirección servo asistida Porque la gente dice dirección hidráulica Error Dirección servo asistida Puede ser Lo conozco el modelo Un pequeño aporte digamos Que uno entrega Título del próximo video Mundo de la física Mira Lo dice todo Autor Quien habla Intérprete El pollo No mira Esto tiene que ver con los juegos infantiles Seguimos mira Que buena Así aprenden los niños Son un parque interactivo Y en pleno Verano Con la ola de calor Que hay en Oye pero espérate En oriente hay ola de calor En Europa En pleno verano En Italia Una tormenta de nieve En las montañas del norte Las cosas viejos 6 grados bajo cero Pero si en el norte En el norte de Europa Hay muchas precipitaciones Granizos Nevadas En fin Y en el sur Ola de calor No se está a la patada Pongan atención Para compartir siempre Entre todos Unas exquisitas salsas De una típica fuente de soda En la línea Vintage Traverso Mayonesa vegana Mayonesa casera Mostaza Ketchup Ají pebre Ají crema Le dan un sabor extraordinario Como si estuvieras disfrutando En una fuente de soda Cambia el sabor de tu casa Ahora y convierte En una deliciosa fuente de soda En la línea Vintage Traverso El sabor que siempre nos une Entra en Traverso.cl Y descubre todos sus productos Ahí está Esos son Muy buenos Muy bien Qué rico Memes Tenemos memes Y Twitter Mi interdición diaria Gracias por tener una opción Grata para ver En vez de las noticias Y eso que nosotros Damos noticias Pero no importa Se refiere a nosotros No sé Acompañado de la tarde Me declaro adicto show Ni hablar los bienes Puff Talk show A la vena 20, 30 y 0 horas Relajante total Gracias Gerardo Pero la vena trabaja En Claudia Conversa Ah se refiere a la vena Del Guapo Felipe Vidal Guapo Está mejor que antes Felipe Antes no tenía Oye y ella es menor que yo Ah tiene 49 Yo deduzco que Ahora brilla un poco Gracias Cristi Siempre tuyo Estoy tan hermoso Este clima me recuerda Cuando estuve enamorado No veía nada Claro Se seguiesen Los memes La semana que viene Trabajaremos con el inconsciente No creo que mi esposo Quiera venir Oh Pero cómo lo traba De esa manera Mucho cuidado Con las mujeres Que hace mucho tiempo Que no tienen novio Imagínate Todas las ganas De discutir Que tienen Claro Como acumulan Era mejor el otro Para el cierre Gracias Felipe Gracias equipo Y gracias a ustedes Por supuesto Sigan en sintonía Nos vemos mañana Cuídense Chao Oye yo no soy un doble Soy yo mismo Para que no se puedan equivocar